Muy buenas, soy Patricia, Patricia Spichuetan de la Universidad del País Vasco, soy profesora e investigadora. Lidero un grupo cuyo objetivo principal es encontrar qué alteraciones del metabolismo pueden estar implicadas en el desarrollo de distintos tipos de K. Sabemos que el cáncer hepático supone una búsqueda de nuevos tratamientos para mejorar la calidad de vida y prolongar la vida de los pacientes. Nosotros lo que tratamos de hacer es buscar cómo rutas metabólicas que están regulando el metabolismo y que van a estar muy desreguladas en obesidad, en sobrepeso, en diabetes, pueden contribuir al desarrollo de ese tubo. Y así diagnosticamos o identificamos qué rutas son las que cambian y podemos tratarles. Intentamos buscar cotratamientos que mejoren la calidad de vida y la enfermedad.